Hola, mi nombre es Justin Deluxe y esta es mi primera vez que he estado en Colombia. Estoy en Bogotá y este es mi primer país, bueno, es mi primer país que he visitado, mi primer país fue Toronto. Pero estoy muy curioso porque estoy visitando mi amiga, es un tiempo hace que no la veo, así que voy a ver otra vez. Estoy muy emocionado por esto. ¿Crees que esta relación conmigo? Creo que esta relación es perfecta. ¿Por qué? Porque entendemos cada uno, nuestras vidas, nuestros objetivos. Esta relación en la distancia es para un momento. Creo que es solo para un momento y creo que tenemos la oportunidad de estar juntos realmente un tiempo. Para mí es perfecto. Me también. Es increíble. Ella me dijo que necesitamos ir a Cartagena porque la revisión del hotel es a 3 pm. Pero llegamos a Cartagena a 5 am. Aquí vamos. Ahora vamos. ¿Cuál es el tiempo? ¿Cuál es el tiempo? Es 7.30. 7.30. Tenemos que esperar casi 8 horas porque nuestra revisión es a 3 pm. Sí. 8 horas. Pero... Tenemos muchas cosas que hacer aquí. ¿Dónde está? 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 Sí. Sí. Es increíble. Todo aquí es histórico. Como esta carta. Y estas personas vendan diferentes cosas de Cartagena. El nombre de esta carta es Raspao. Raspao es un ice cream con ice. Y se mezclan el ice en esta parte. ¿Por qué? Y luego colocan diferentes flavors en el ice. Estos son los flavors, ¿no? Es muy... ...lemonos. Bueno, ella no sabía que Raspao es popular en México, ¿no? Vamos a ver la carta. Pero todo aquí es histórico. Cuando los españoles vinieron aquí. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Vamos a Playa Tárquila. Vamos a Playa Tárquila. Vamos a Playa Tárquila. Y... ...es un barco aquí. Es muy genial ahora. Sí. 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 Así que creo que la idea es lo interesante. Ok. Ya creo que es lo interesante. Vamos a saber diferentes cosas. Como Playa Tárquila. Porque no sabemos lo que es. Nunca ola. No he leído de eso. Así que es mi primera vez. Estoy feliz. ¿No? El plantón necesita un pequeño animal para comer el tránsito de la silla y también el animal en la noche, en la noche, en la noche, en la noche, es realmente hermosa y es hermosa. El hombre dijo Ose que es imposible recordar el plantón en la noche. La noche de 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 la noche y de la noche. We went to the Totumo in Cartagena. Hi! I'm excited, okay. I'm so excited. It's my first time to... oh my gosh. We do... where's the plan now? We need to take a... we are going to stay by for a minute. Okay, that's good. This is a plan? En el volcán de Totumo, tomamos un baño con el mood. Y son muy ayudantes. Por lo tanto, todas estas personas están tomando un mazo. Un mazo para... Para su cuerpo. Para su cuerpo. Y bueno, la gente me dijo que esto es muy bueno para el acné en mi piel. Y también para mi salud y mi cuerpo. Es muy bueno. Creo que es un poco bueno. Sí, es interesante. Es realmente interesante. Es increíble. ¡Oh! Estoy emocionado. Sí, es genial. ¿Qué es este auto? Este auto es para un bus para todas las historias de la ciudad. Ok, para todas las historias de la ciudad. Eso es bueno. Y... ¿Es realmente legal usar un cabello aquí? No, no, no. No, 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 no. Me gusta, pero para algunas personas es para que esto sea, así que... No, 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 no tengo nada a decir eso. Que me gusta mucho. Me gusta mucho. Gracias por esta oportunidad, disfruto de todos los momentos con ustedes. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Canta y no llore! ¡Porque cantando se alegra! ¡Otra vez! ¡Ay, ay, ay! ¡Canta y no llore! ¡Porque cantando se alegra! ¡Otra vez! Recuerdo que todo el mundo me dijo Tacos Way porque soy mexicano. Bueno, después de esa noche, íbamos a Medellín y nos recibimos con un buen café. En realidad, necesitamos probar agua panela y chocolate. Sí, esos son los bebés tradicionales de Colombia. En realidad, este es agua panela. Es made with sugar cake. We process the sugar cake and we have a panela. Ok, that's good. With panela, we make the agua panela. Awesome. Check this. This is new for me. It's kind of a gordita in Mexico. But the name of this one is arepa. Arepa. It's made with corn. We melt the corn. And then we roast. Roast. The corn. Ok. Awesome. And check this. This is cheese, right? What do you think? The taste of this? It's really sweet. It's kind of a coffee but it's really different because... Yeah, this is not coffee, this is natural because it's just sugar cake processed. But it's kind of a tea, right? Yeah. It's kind of. Of tea, all right? And chocolate, well. This is chocolate, hot chocolate. We made this hot chocolate with cacao. Cacao. It's really beautiful. It's kind of a tea. Also, this, I really want to try this. Let me... What do you think? It's different to the gordita in Mexico. It's different. Yeah, the taste is totally different. Yes, because the taste, it's kind of a corn. Yes, this one is similar to the tortilla but the tortilla is not... It's not... The tortilla is just drinky. This is more fatty, but... Yeah. Shisha is the alcoholic beverage. Yeah. Beberash. It's really cheaper here. And this guy, Warner, it's really famous here because it creates this beverage with a cheaper ingredients here. Right? Yeah. Yeah. And this one... Yes, yeah. It's the ashes of the cacao. Yeah. Y el otro tiene muchos ases para otras personas hoy en el momento, para otras personas hoy en el momento. Ok, esta sala es la mayor parte del mundo que se crucifica por diferentes partes del mundo. No sé, pero esto es increíble. No, no es verdad. ¿Has visto esto? He visto un símbolo nazi en la sala crucificada. ¿Crees eso? Bueno, ella me dijo que necesito probar el hueco de morroco. No estoy seguro de qué es el hueco. Esta fruta es solo en Colombia, por lo que debería probar. Y también, el hombre me dijo que esta fruta es... Es una fruta de beber, y creo que... Bueno, tenemos una buena noche hoy. Gracias por ver nuestro segundo video en este canal. Gracias por su apoyo y por comentar el video. Además, si quieres ver más videos como estos, recuerda suscribirte a este canal y activar las notificaciones. Bueno, hasta luego. Bye bye.